titulado tres cartas electorales, tres alertas electorales, perdón, para Alberto, Cristina y para Massa. Aunque el peronismo es, antes que nada, una enorme y efectiva maquinaria electoral, hay tres cuestiones que indicarían que no tiene garantizado el triunfo en las próximas elecciones. Una la explicó ayer en la cornisa Carlos Melconian, casi todos los oficialismos del mundo perdieron en el medio de la pandemia. Desde Donald Trump hasta el Partido Socialista de España junto a sus aliados de Podemos. Desde Sebastián Piñera en Chile hasta Benjamín Netanyahu en Israel. Y eso que si hablamos de Israel o de Chile, sus administraciones compraron y aplicaron más vacunas que el promedio del resto del mundo. La segunda razón por la que pierden los oficialismos es la economía. Y en este país más. Por primera vez el peronismo va a ir a una elección de medio término en el contexto de una altísima inflación y de una enorme pérdida del poder adquisitivo. Y la tercera razón o el tercer alerta es la enorme tensión que prevalece entre los distintos componentes del frente de todos. Aunque en apariencia la interna parece más fuerte e intensa entre los componentes de Junto por el Cambio, en el oficialismo se podría empezar a desmadrar en cuanto Cristina, Alberto y Sergio Massa se sienten a discutir con la lapicera en la mano. La vice para imponer su plan de impunidad y venganza necesita en diputados y en el Senado más incondicionales y los va a tratar de imponer. El presidente necesita lo mismo para que el kirchnerismo no lo empiece a esmerilar de nuevo al día siguiente de los comicios. Y Massa precisa acumular más fuerza si es que pretende competir por la presidencia, sea como aliado del frente de todos o por afuera del peronismo y eventualmente aliado también a Junto por el Cambio. Además habría que seguir con más detalle el anuncio formal de Florencio Randazzo ayer. Va a competir como primer candidato en la provincia de Buenos Aires y eso en principio, en principio, le quitaría más votos al oficialismo que a la oposición.